En la esquina, en la esquina Estamos con un frío a muy bajas temperaturas por acá en Phoenix a la salida de Los Ángeles en el west del Phoenix como le dicen en el estado del Gran Cañón, pues estamos sorprendidos por el gran avance que tiene ya las clínicas la preparación con alto rendimiento un club que está formando pues aquí con nosotros, nada menos que el futbolista mexicano, profesional el recodo así es que mi amigo el mazatleco, mi paisano también ahorita les va a contar a todos ustedes como es que se está llevando a cabo pues su sueño de convertirse en un entrenador de alto rendimiento profesional para los niños y los jóvenes en los Estados Unidos, así es que su servidor amigo de siempre Luis Lim García, llegó a Campeones a romperla con Luis Lim desde aquí, desde el Frenchy Park, por acá en el oeste de la ciudad, capital del estado del Gran Cañón rumbo a la salida de Los Ángeles aquí muy cerquitas del Fairfarm Interterminal Sport Complex donde se efectúan los grandes torneos de fútbol, soccer de cancha grande y también ahorita ya hay fútbol también de fútbol rápido 6 contra 6 de cancha chica así es de que seguimos a pesar del frío y un poquito delicados nos estamos arriesgando pero todo sea por el amor al deporte todo sea por el amor al fútbol aquí a continuación el siguiente reportaje bien bonito que está bien, aunque está haciendo mucho frío pero aquí estamos con los niños que son las promesas del futuro como dijera Felipe Corral de Univision Adisona Rafa así es que platícame un poquito de estas clínicas que hay aquí dirigidas por nuestro amigo el nombre completo de él para que se recuerde la gente bien de quién se trata una persona preparada sí, se trata de Cristian Enricodo Valdés es jugador profesional estamos impartiendo clínicas ahorita tenemos planeado Luis abrir lo que es el complejo deportivo ya de la Recodo Soccer Academy se está planeando abrirse para el primero de marzo no queremos decir todavía la fecha porque si no es el primero de marzo sería como el 7, 8 de marzo pero ya se está trabajando en el lugar se va a tener cancha propia para la academia se va a tratar de hacer instalaciones de alto rendimiento para que los niños disfruten de lo que les gusta que es el fútbol y pues gracias a ti que vienes y pues invitar a los niños el que guste el que guste llegar están las puertas abiertas para todos los niños entrenamientos de alto rendimiento el concepto de él cómo se le llama a este complejo que tú estás también aquí patrocinándolos y apoyándolos se va a llamar a Recodo Soccer Academy se va a abrir el complejo deportivo por la 20 calle y la best line vamos a tener una cancha grande dos canchas chicas con sus respectivos baños todo bien organizado cercado todo con luces entonces estamos trabajando en el proyecto y gracias a varios patrocinadores que han estado al pendiente y creen en este proyecto entonces primero Dios todo va a salir bien bueno pues muchas gracias vamos a continuar ahorita con los entrenamientos pero sobre todo también esperando que se desocupo un poquito también el Recodo para que ya nos adelantó hace meses te acuerdas que estuvimos en una entrevista precisamente con él desde acá desde el Encanto Park por aquí en la 43 y entre la McDowell y la Thomas en el oeste de Phoenix pero bueno así es de que tú también tienes algún hijo o creo que también hay hijos del Charro por acá yo tengo mi niña muy chiquita pero ya que crezca más la vamos a traer pero aquí están los hijos del Charro los hijos de Aníbal los hijos de otro señor que tiene un equipo de fútbol le gusta el fútbol viene y nos apoya y pues poco a poco están llegando los niños ahora faltaron cuatro niños que siempre están entonces niño que llega niño que regresa porque les gusta les gusta la forma de entrenar entonces pues se les invita a todos los niños el que guste venir aquí vamos a estar así es que para los hijos de los cracks por acá a entrenar con uno de los expertos precisamente pues futbolista profesional de México que estuvo ya con los Dorados te acuerdas que me estuvo platicando con quien más estuvo si estuvo en Dorados inició en Atlas pasó por Puebla León y creo donde más se le recuerda y se le reconoce es en Morelia donde jugó Libertadores campeón de Copa entonces una trayectoria de 17 años algo así no cualquiera no cualquiera la tiene entonces les aseguro que si cualquier papá trae a su niño el entrenamiento le va a gustar y va a regresar porque es muy buenos entrenamientos bueno pues muchas gracias Rafa delfines luego platicamos sobre delfines o te encuentro por ahí en la liga del Bernano en la Golden Soccer League ahí nos encontramos ahorita echándole ganas y claro que sí Luis muchas gracias a ti que echas una vuelta para ver el crecimiento de los niños y se te agradece gracias pues estamos con ustedes y seguimos aquí a romperla con Luis Lim bien pues como les había dicho ahorita hizo un receso para entrevistarse con nosotros aquí en este segmento a romperla con Luis Lim ando bien abrigado como estás a pesar de que está el frío pues tú estás abocado también a a los entrenamientos con los niños y emocionado también con mucho entusiasmo yo la verdad estoy yo creo que hasta más emocionado que ellos tengo que agradecer lógicamente a Rafa Cinderos que me ha invitado en todo momento y bueno aquí somos parte del trabajo cada vez que me esté requiriendo cada vez que necesite que está acá lógicamente con muchísimo gusto si las clases y las clínicas y toda la responsabilidad de los entrenamientos pues lógicamente es a mí hacia mí y hacia mi equipo de trabajo ojalá que los niños les haya gustado estamos ya con entrenamientos un poquito ya más enfocados en lo que queremos hacer que es una metodología la cual va a ayudar al niño a desarrollarse en diferentes ámbitos tanto en lo en lo táctico lo mental lo físico y cuestiones propias del fútbol pero también queremos apoyar en la otra parte lo que es la disciplina el compañerismo el fair play el sentido de pertenencia lógicamente Phoenix es una zona con muchos jugadores muchos niños con muchísimas ganas y bueno nosotros queremos ser una opción más poner nuestro granito de arena y ojalá que les guste bueno pues para nosotros es un orgullo y una satisfacción tenerte por acá ya estuvimos en una entrevista antes de que me abatiera a mí precisamente esto que está sucediendo ahorita con la pandemia pero gracias a Dios ahorita estamos vivitos y coleando y yo quiero seguir luchando resistiéndome y diciéndoles de que hay que cuidarse ahorita está haciendo frío yo de volada me voy a meter al carro también pero te agradezco que hayas tomado unos momentos vamos a continuar contigo en otras ocasiones yo sé que en estos momentos pues todavía los muchachitos están por recibir tus instrucciones para finalizar el entrenamiento la clínica y de eso vamos a seguir hablando pero ahora bien el mensaje para los papás para los hijos de los crack que te están siguiendo mucho aquí están los hijos del charro los hijos del aníbal y bueno hay tantos jóvenes y niños que van a querer seguir tus pasos también yo encantado y como te dije en un principio el más emocionado y el que está con todo el gusto del mundo estar acá soy yo definitivamente que de igual manera bueno Rafa Cisneros es quien va a estar pues captando lo que lo que se necesita saber en cuestiones de inscripciones en su momento de lugar de donde se va a hacer el lugar de entrenamiento del RSA también puede mandar mensaje a la página de Facebook de RCO Soccer Academy que lógicamente se atiende de manera personal o bueno con nuestro equipo de trabajo o pueden mandar un correo un email a rsamex26 arroba gmail entonces por todos lados vamos a estar en comunicación en cualquier momento bueno se les contestarán sus preguntas y ojalá que el día de mañana podamos contar con más niños y niñas que podamos levantar esto que es una una opción muy bonita para que niños se tenien si trabajen bien pues muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo mi paisano también mazatleco yo de por allá de Culiacán saludos para todos mis amigos de también Sinaloa Republic que lo estamos compartiendo también ahí con todos ustedes te voy a dejar para que continúes con los niños y ya te despidas porque está haciendo mucho frío también para que te vayas a guardar mira la camiseta que traes el Recodo Soccer Academy igual le decimos RSA más fácil eso es todo pues muchas gracias continúa por ahí y yo te agradezco te vamos a seguir viendo aquí en los entrenamientos yo te voy a visitar cuando estés acá en tus sueños se está cumpliendo acá en los Estados Unidos así es lo estamos buscando ojalá que les guste a los niños ojalá que vamos a más el día de mañana perfecto muchas gracias y hasta la próxima cuídense también ustedes está haciendo bastante frío todavía por acá en Arizona y en algunas partes de Texas dicen con bajo cero los grados y que incluso pues hay problemas por la falta de gas ahí en la frontera también en los estados mexicanos debido a que se han congelado las tuberías pues los ductos y pues servidor amigo de siempre Luis Lin García aquí de Gol Campeones en a romperla con Luis Lin bien abrigados por supuesto ando con mi eh sudadera de Gol Campeones también y mi gorro también para protegerme un poquito pero me encanta para todos aquellos que quieren y aman el fútbol como dijera don Ángel Fernández aquel cronista deportivo la leyenda pues de la televisión mexicana me despido de ustedes por el momento pero quiero que continúen también haciéndome clic en la campanita y también suscribiéndose en el YouTube a romperla con Luis Lin a romperla con Luis Lin a romperla con Luis Lin a romperla con Luis